Bienvenidos, este es el análisis de las jugadas trascendentales de la fecha 20 de la división profesional. Partido Real Tomayapo vs Old World Ready. Al minuto 10 existe una disputa entre el defensor blanco número 5 y el atacante verde número 31, donde cae el delantero dentro del área del equipo defensor. El árbitro no considera que existe una infracción y deja seguir el juego. El VAR analiza la jugada con diferentes ángulos y velocidades, coincide en las consideraciones realizadas por el árbitro y no llama a una revisión en campo, decisión incorrecta. El árbitro y el VAR debieron considerar que el defensor blanco número 5 empuja con ambas manos e impide de forma ilegal que el delantero dispute el balón. Se debió sancionar un penal a favor del equipo verde. Al minuto 23, el árbitro sanciona con tiro libre directo y tarjeta roja al guardameta del equipo blanco por cortar una punta manifiesta de gol, Doxo, jugando el balón con la mano fuera del área penal. El VAR revisa la jugada con diferentes cámaras y confirma la determinación en campo, decisión correcta. Doxo, claro, juega el arquero. ¿Ya? ¿Ya? De atrás, desde ahí. Atrás, atrás punto con talco. Ojo, que el 19 se tira. Sí, con una buena abusiva. ¿Por este 3? ¿Ok, ok? Sí, sí, sí. Me acerqueó. ¿Trandquilo? Espera, espera, Javier, por favor. Sigue, sigue. Y mano correcta. Yo creo que se arqueo tocó con la mano fuera del árbitro. Lición de campo es roja al arquero por Doxo. ¿Ya? ¿Lo ves? ¿Qué? Dime, Javier. ¿Me escuchaste? Sí, dime. abierto, chequeado, correcta decisión de Pordoxo, el arquero con la mano fuera del área a minuto 27 el árbitro no conválido a un gol del equipo verde por una infracción de posición de fuera de juego con interferencia en el juego el VAR evalúa la jugada y trazando líneas virtuales determina que el jugador verde número 29 se encuentra en posición de fuera de juego cuando recibe el pase de su compañero confirmando la determinación en campo decisión correcta estas decisiones fuera de juego se ha cortado por interferir en el adversario el 29 me dice él sanciona segunda jugada si cabeceaba directo, él sí valía todo chequeado Javier correcta decisión en campo partido Bolívar vs. Blumen al minuto de 24 más 4 el árbitro sanciona una patada por detrás del jugador blanco número 16 con tiro libre directo y tarjeta roja por un juego busco grave el VAR analiza la jugada con diferentes ángulos y velocidades evidencia que el jugador realiza una patada con uso excesivo de fuerza que daña la integridad física del contrario confirmando la determinación en campo decisión correcta muy bien el jugador va a disputar el balón el balón está dentro no usa la fuerza adecuada y va directo a dañar al cuerpo todo chequeado Juan Carlos confirmo tarjeta roja al número 16 16 partido Guavirá vs. Independiente a minuto 39 el árbitro convalido un gol del equipo blanco luego de una ejecución de un tiro libre el VAR evaluó la jugada y trazando líneas virtuales determina que el jugador que convierte el gol no se encuentra en posición de fuera de juego confirmando la determinación asumida en el campo de juego decisión correcta ahí, ahí una derecha 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 a los dos 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 ahí, suéltalo ok suéltalo suéltalo ok suéltalo número 27 ya estoy con señal Guildo gol confirmado número 27 plomo hay una guay espera Guildo hay una guay ¿cómo? a minuto 50 el árbitro convalidó un gol del equipo blanco el VAR revisa la jugada con diferentes ángulos y velocidades evidencia que no existe ninguna infracción de posición de fuera de juego de los delanteros que participan en la jugada confirmando la decisión en campo decisión correcta esto vuelve vuelve a ver cuando parte pase sigue ahí igual están habilitados los dos 30 ¿no? sigue para una posible interferencia para una posible interferencia pero lo han habilitado 30 30 ¿no? sí correcto espera 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 tiene que confirmar el número que hace el gol Guildo si te escucho gol confirmado número 30 blanco gracias a minuto 52 el árbitro sanciona un penal por un juego con la mano del defensor blanco número 4 y no convalida un gol que fue convertido inmediatamente el VAR analiza la jugada con diferentes cámaras y evidencia que el defensor desvía el balón que va al arco con una mano involuntaria viene el codo el codo correcto pega el brazo esto ahí dame señales dame señales dame señales perrano déjame trabajar listo tranquilo profe tranquilo espere él va a tomar la decisión él sancionó yo estoy dando mis consideraciones ha sancionado penal primero no ha dado gol primero penal primero penal te escucho él sanciona penal si penal después es el gol tranquilo el balón pega claramente en el brazo una mano de bloqueo pero vamos más atrás correcto viene y el brazo está despegado del cuerpo tranquilo señor tranquilo tranquilo te escucho en ese momento el árbitro luego de recibir la información del VAR que ratifica su decisión en campo reanuda el juego con la ejecución del tiro penal es una decisión correcta pero el procedimiento es incorrecto el árbitro debió aplicar el delay del silbato tal como señala el protocolo VAR y con validar el gol puesto que si bien existe la inflación de juego con la mano el balón se desvía hacia un delantero que convierte el gol partido oriente vs. San Antonio a minuto 56 el árbitro sanciona un tiro libre y amonesta al jugador verde número 47 después de que este golpeara a su adversario en el rostro con la mano el VAR revisa la jugada con diferentes ángulos y velocidades evidencia que el golpe es con la mano abierta y confirma la decisión asumida en el campo decisión incorrecta el árbitro y el VAR debieron analizar que el golpe del jugador verde es en una parte sensible del cuerpo la cara y el infractor la realiza sin la disputa del balón lo que configura una conducta violenta tarjeta roja a minuto 66 el árbitro no convierte un gol del equipo celeste a indicación del árbitro asistente número 2 quien levanta el banderín porque considera que el balón abandonó el terreno de juego por la línea de meta el VAR no puede analizar la jugada ya que el árbitro cortó el juego antes de que se convierta el gol por lo que no tiene una línea de intervención vamos vamos si el balón sale o no sale el gol line has tocado antes o después dale dale sigue 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 dale para adelante Johnny tocaste el silbato antes 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 ya puedes renudar renuda renuda levantó él tocó el silbato revisada la evidencia se puede observar que el balón no salió del campo de juego en su totalidad por lo que la determinación asumida en el campo de juego es una decisión incorrecta el árbitro y el árbitro asistente debieron aplicar la práctica del delay y esperar a que la jugada concluya partido royal party versus Real Santa Cruz a minuto 31 el árbitro sanciona una infracción del jugador blanco número 37 por una entrada hacia la canilla de su adversario y abonesta el infractor el VAR analiza la jugada con diferentes ángulos y velocidades considera que la determinación asumida en el campo de juego es la adecuada y ratifica la misma mira el que si quiere pasar puede pasar ya dale está bien lo tranquilo hay flexión del del blanco ya pasó la amarilla hay una flexión ajá una flexión que realiza la pierna yo autorizo si si soportamos si amarilla fue no si 37 Silio dime dime se queda completo amarilla 37 eso eso de una vez el árbitro y el VAR debieron considerar que el jugador blanco golpea con los toperoles de frente en una parte de sensibilidad del cuerpo la canilla y con una fuerza excesiva lo que configura para un juego buscó grave tarjeta roja directa esas fueron las jugadas trascendentales de la fecha 20 del torneo clausura de la división profesional muchas gracias hasta la próxima y